Hola, muy buenas noches, Sebastián. ¿Cómo está usted? Hola, Daniel. Un placer reencontrarte otra vez, después de tanto tiempo. Y bueno, tratando de seguir acá en el Tour. Ya hace 31 años que Railhorse está en el mercado y seguimos firmes. Ahora, con esta modalidad de online, porque no tenemos otra salida, hemos tenido que cambiar un poco el sistema de venta. Pero bueno, está funcionando muy bien. La gente se ha adaptado y nosotros también. Así que estamos en eso. Era como, yo pensaba que podía ser una, que anda mejor, digamos, la rueda de auxilio que apareció ahora con este sistema, que lo que estaba antes, porque hay mucha gente que está alejada, por ejemplo, de Solís, donde hacen el remate ustedes, los remates ustedes. Hay muchos kilómetros desde el interior. Y de esta forma, de esta manera, se empezó a ver que hay participación de todo el país, incluso del extranjero también, cuando les gusta un potrillo. ¿Usted lo ve así, Sebastián, también? Sí, mirá, se ha ampliado el panorama de los clientes, se amplió una barbaridad a sitios impensados del interior del país y del exterior. Recibimos llamados de, ¿qué te puedo decir? El Colorado Spring, por ejemplo. De Madrid, un tipo que quiso comprar caballos para dejarlos acá en Argentina. De España, de donde más, de Roma. Bueno, ni hablar de Sudamérica, de Brasil, de Montevideo, de Chile, de Perú. En realidad, todo el tiempo recibimos mensajes y conexiones nuevas. Y realmente, este sistema, te digo la verdad, llegó para quedarse. Así mañana hagamos remates presenciales, este sistema va a seguir. Sí o sí. Sebastián, y siempre, desde hace años, venimos pensando, preguntando lo mismo. ¿Por qué los gobiernos, los distintos, no sé si hay respuesta para esto, pero por qué los distintos gobiernos en la Argentina ponen tantas trabas para exportar los potrillos, los caballos? Mirá, porque realmente el tema del caballo de carrera es un tema muy grave. Acá somos todos nichos y se ve que la competencia no hace que nos podamos unir todos. Porque, ¿qué te puedo decir? No podemos conseguir realmente que los hipódromos funcionen como tienen que funcionar, con un juego online, con un juego que realmente atraiga a la gente. No podemos conseguir que el Estudú, por ejemplo, ahora han hecho un convenio con Uruguay para que Uruguay traiga yeguas a servir a Argentina, o de Argentina vayan a Uruguay. Y bueno, ya por iniciar el trámite, el Estudú le cobre 300 dólares. Imaginás, el uruguayo que mandó una yegua, que cobró, que pagó a lo mejor 1.200, 1.500 dólares, o 2.000 dólares un servicio, 300 dólares por el trámite, nada más, del Estudú. Es algo que no tiene sentido, ¿me entendés? Exportar un caballo a Uruguay cuesta entre 5.000 y 7.000 dólares, según en qué momento lo exportés. A Uruguay, el único que tiene que hacer es cruzar el río. Estamos muy mal, realmente muy mal, y realmente, sinceramente te lo digo, la gente que maneja el turf no lo está haciendo como corresponde, pero no de ahora, no es esta gente que está ahora. Hace muchos años, hace muchos años que la clase dirigente deja mucho que desear. Y vos fijate, ahora estamos corriendo en Palermo por 130.000 pesos, o corría a los de 5 años por 60.000 pesos. Cuando acá cuesta 30.000 pesos mínimo una pensión. Con la plata que ha ganado el hipólogo de Palermo, gracias al turf con los slots, millones de millones de dólares. Y ahora le ganan un premio de 60, 80, 90, 120.000 pesos. ¡Qué vergonzoso! Y sin embargo la gente corre igual y hay récord de anotado, porque la gente, esto es una pasión que la gente tiene y corre. Pero a quien te lleva esto, que vas a ganar un premio de 120.000 pesos, menos el 30%, te quedan 80.000 pesos. ¿A qué te obliga? Volvemos a la de antes. A parar los caballos, que la gente vaya al bombo y lo obliga a jugar, pero no a jugar en ventanilla, a jugar en el banquero. Es todo el sistema que ya pasó y eso no se ve. Y realmente es increíble, es increíble que estas cosas sucedan de vuelta otra vez. Pero bueno, estamos así, es Argentina, y parece que individualmente somos grandes campeones, pero cuando tenemos que unirnos, somos un desastre. Y eso es lo que está pasando en este momento. He hecho varias notas en estos meses de pandemia con otros colegas y tiré el tema de que a lo mejor nosotros también como periodistas deberíamos hacernos una autocrítica porque no hemos sabido llegar, por ejemplo, a los políticos, a los infectólogos, a la gente que decide en este momento, en estos meses, si el TUR puede correr o no puede correr, sin público, siempre con los protocolos y demás. Y también nos preguntábamos por qué los dirigentes no hacen una autocrítica de lo que han hecho o de lo que no han hecho. Mirá, no lo sé, realmente no lo sé. Hay mucho, yo creo que hay mucho ego y todo el mundo cree que está trabajando muy bien. Bueno, uno no puede hablar si no se mete, si no, yo he estado muchos años en la asociación monedense, en propietario, he estado en propietario acá en Buenos Aires, y la verdad es muy difícil a veces luchar contra los hipódromos. Se pone muy pesado el tema y no tenés fuerza, no tenés fuerza para lograr algo. Es imposible. Imposible no, no sé, no hemos sabido no hemos sabido manejarlos a los temas, ¿no? Y bueno, el poder está en los hipódromos realmente. El hipódromo hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, te paga como quiere, y la responsabilidad y todo lo demás, el patrón, el propietario, y el apostador, es el que bancan toda esta pasión, ¿no? Porque realmente el par de deporte es una pasión, porque si no, no tiene sentido. Porque vos sabés que los aras pierden mucha plata vendiendo caballos, criando, los propietarios pierden mucha plata, los cuidadores diría que el 80% debe estar fundido hoy, un poco por cómo viene la mano y un poco por la pandemia, y la verdad es todo, es una pirinola que todos ponen, que todos ponen, es increíble. Esto tiene que cambiar, va a tener que cambiar, en algún momento va a tener que cambiar, yo no sé cómo, pero va a tener que cambiar. Está muy difícil esta situación. Bueno, hablemos de algo más halagüeño, o por lo menos del remate que viene de Rey Fork, que es el cierre, es el sábado próximo, pero ya están haciendo las preofertas. Coméntenme algo de qué se trata, Sebastián. Bueno, tenemos un remate de 35, 38 caballos, potrillos 2018, con distintos aras, los cuales tenemos de aras Casabianca, que es un aras nuevo, es un poco una segregación del aras, Don Arcángel, es un sobrino de Pablo Maggio, después tenemos del aras Don Arcángel, tenemos unos productos interesantes, tenemos productos de ara La Leyenda, también muy interesantes, tenemos caballos de ara POM, tenemos caballos del Don Yayo, bueno, hay una serie de aras importantes, muy interesantes, ahora que me voy a agarrar la ayuda a memoria, tenemos el aras Don Nico, tenemos una muy buena hija de todo un amiguito, que han corrido tres o cuatro, y han ganado tres, por lo menos, andan muy bien, un padrillo con una gran, gran, gran expectativa, tenemos productos de aras El Turf, otro gran aras, otro gran aras, con muy buena crianza, y bueno, ya te digo, tenemos un lote ahí de 38 caballos, y hay buenos potrillos, con muy buena sangre, y bueno, lo hacemos en la modalidad que tenemos ahora, de hacerlo online, y realmente la gente lo está tomando muy bien, lo ven muy bien los caballos, porque se toman de atrás, se toman de adelante, se toman de costado, los caballos además se venden, se venden con radiografías, y endoscopía de garganta, es decir, que no puede encontrarse con ninguna sorpresa el comprador, es decir, le estamos brindando la seguridad, a la persona que compra por internet, que no lo puede ver al caballo en vivo, que tiene la seguridad que sanitariamente el caballo está perfecto, no tiene ningún problema, eso es muy importante, eso es muy importante, porque de todos los remates, siempre hay alguno de vuelta, porque si encuentra algún hallazgo radiológico, o una garganta con problemas siempre hay, aparece algún porcentaje menor, pero aparece, de esta manera, eliminamos todo ese problema para el comprador, y le damos la posibilidad de que compre algo con la seguridad, de que está comprando algo bien, algo sano, y si vive cerca, supongamos, en Solís, el remate, no, 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 es todo online, te cuento, hace una semana, hace una semana que se filmaron todos los caballos en cada alas, los caballos no se mueven de las alas, se van, va, la cámara a cada ala, filma, y después nosotros lo levantamos a la web, y ustedes pueden ver uno por uno, en detalle, cada caballo, los caballos se entregan una vez que el cliente lo compró, lo paga, y el caballo se entrega en el alas correspondiente a, donde nació, donde está, claro, claro, así que, el caballo no se mueve del alas, nunca se mueve, ¿ya hicieron alguna experiencia de este tipo, algún remate así? Sí, todos los remates son así, salvo uno, que no lo hicimos nosotros, que se hizo en el alas en vivo, pero online, ¿no? Transmitido, este, después se han hecho todos así, con filmaciones, y todo lo que han hecho, la competencia, la gente que trabaja como nosotros, también, todo filmado en cada alas, y cada vez ya no se mueve del alas, y hasta que lo van a buscar en el propietario, ¿no? Sí, es muy interesante lo que usted manifiesta, Sebastián, porque sí, sí, se conoce, luego del remate, cuántas veces el propietario le hace distintos estudios, y se encuentra con algunas novedades que, inclusive cuando eran los remates en vivo, o sea, no, no, por supuesto, claro, así que, a nosotros, este es nuestro cuarto remate del año, porque empezamos, dijimos en marzo, teníamos remate anunciado para marzo, dijimos, bueno, la pandemia me lo suspendió, en abril podremos empezar, bueno, ya siguió la pandemia, bueno, mayo podremos empezar, no, en junio podremos empezar, y la cosa se postergó, porque con esta pandemia, que no termina más, estamos, tuvimos que arrancar de esta manera, porque no había otra manera de vender los caballos, y la producción había que venderla, así que, este, ahí estamos, por suerte la gente lo entendió, lo aceptó, y todo el mundo está contento, todo el mundo está contento con la, con la operativa esta, y se han conseguido buenos precios, por lo que, por lo que se ha visto, dentro de, de, de lo esperado, o no de lo, o de lo no esperado, ¿qué le parece a usted? No, no, se ha vendido mucho mejor de lo esperado, porque realmente estamos en un momento crítico, la verdad que lo, lo que te dije antes, uno no debería, decir, algunas cosas, comercialmente hablando, pero la realidad es una sola, y es, y es esa, ¿viste? Le gusta a quien le guste, es así, lamentablemente es así, este, ya a esta altura de mi partido, te imaginas que, si tengo que vender, vendo, y si no vendo, no vendo, pero, pero la realidad es esa, de cómo está el turf en este momento, está complicado, pero bueno, la gente sigue con esta pasión irrefrenable, porque realmente, esto es una pasión y no es otra cosa, amamos el caballo, por eso estamos todavía acá, ¿no? Y, y bueno, y la verdad que, es, es un deporte maravilloso, que lamentablemente la juventud no lo está entendiendo, y no, no, tampoco es otra cosa que no sabemos acercar la juventud a esto, y está haciendo falta, está haciendo falta un recambio generacional, no solamente en la parte de diligencia, sino también, este, en los propietarios, en gente joven, en el interior se ve mucho más que acá en Buenos Aires, acá en Buenos Aires, ya hay poco recambio, estamos quedando los viejos, y algún que otro joven que aparece, pero, la verdad que en el interior se ve mucho más juventud que aquí, aquí es un deporte que está quedado un poco raleado, y bueno, estamos en eso, esperemos que ahora con nueva dirigencia que haya, que sepan vender, vender bien, porque es un deporte maravilloso, realmente es, a mí que me encanta, ¿no? Pero, es un muy buen deporte, muy lindo, es una cosa apasionante, y, bueno, pero, ya te digo, nos falta un poco de ingreso de gente joven, de sangre nueva, y espero que con el tiempo suceda, suceda, suceda. Bueno, Sebastián, ha sido usted muy amable, y, le deseamos, no solo en este remate, sino en los que vienen, posterior a este, que va, que ya está en el aire, digamos, con, con las ofertas previas, este, muy buen éxito, y que salga todo bien, y que, y que sus palabras se hagan realidad en algún momento también, así que le mando un abrazo, y muchas gracias. Gracias, Daniel, un abrazo muy amable por tu llamado, y, y a tus órdenes. Y, y,